Fabián, ¿te tienes que alquilar un cuartito en este estadio o no? ¿Cómo? ¿Te tienes que alquilar un cuartito en este estadio o no? Entiendo, no lo entiendo. ¿Tienes que alquilar un cuarto en este estadio? Ah, bueno... Sí, mira, me restauró un cuartito con mi foto, así que bueno. Bueno, sí, muy contento por la victoria. Especialmente contra el Barça, pues tiene un sábado un poco más especial, yo creo. Pero queda lo más difícil por hacer, que es ganar el sábado, ¿no? Hacer un partidazo. Creo que la pasión y el esfuerzo que ha hecho el equipo de no dejarlo en ningún momento, que se nos podía haber escapado del partido cuando estuvimos a 13 abajo, el equipo ha enseñado otra vez carácter increíble. ¿Se habían olvidado quién es Guacer? No, yo creo que no. Yo creo que ha hecho una buena temporada. La gente me conoce muy bien. Saber lo que puedo hacer. Y bueno, lo he dejado todo. En estos partidos siempre hay que jugar así, ¿no? Dejarlo todo. Ahora mismo, de verdad, tengo las piernas que me quiero sentar. No puedo más. Y hay que descansar para estar bien el sábado. Pero más allá de la broma del comienzo, en aquella final del 2018 fuiste la figura de la final. Más allá del MVP. Y hoy eres un jugador que rompe el partido de nuevo. Bueno, yo creo que mi equipo necesita un pasito adelante, ¿no? De los veteranos, también para enseñar un poco el camino a los nuevos. Yo creo que mis dos compatriotas han hecho un pasitazo. Estoy muy contento del trabajo que han hecho. Pero ojalá que levantemos el título el sábado. Los nombres finalmente valen. ¿Los nombres? Los nombres. Siempre. Claro. Nombres. 谁. Gracias por ver el video